La mano de Dios La mano de Dios Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando en mi Porque Dios está obrando a mi favor Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se compleja Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se compleja Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se compleja Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando en mí Los procesos que vienen a tu vida